Buenas noches de semana. Carlitos, avántame cuando se debe. Es que Mariana me abraza por arriba y me pisa. Oye, Charly, ¿no traes moño rosa? ¿Quieres que te ofreces el mío? ¡Ay! Es cierto. ¿Saben qué? Hoy y vengo. ¡Que lo conseguimos! Muy buenos días, familia. Bienvenidos. Oye, como digo, el moño rosa ya se va a terminar el mes rosa, pero hay que seguir muy pendientes todos los días. Ustedes ya se hicieron su mastografía, ya fueron los chequeos anual, Paulina. Hay que autoexplorarnos, ya aprendí a hacerlo, no sabía hacerlo. ¿Fuiste a tu mastografía? Pero ya me aprendí a autoexplorar. Eso. Claro que fui. No respondiste lo que te contó. Ya está con Rodrigo Vidal. Ya está con Rodrigo Vidal. Buenos días, papi. Sí, mira. ¿Es lo que no? Sí, ayúdalo. Oye, vienen echando tiros hoy, oye. Se te hagan. Vienen en la guapesa. Gracias. En la guapurísima. Ay, qué pena, Robert. En la guapesa. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen el día de hoy? Muy bien. Yo no dormí nada, pero amanecí bien. No, no, ¿por qué? No, insomnio, fíjate, calor, pensar mucho. La culpa. A mí me pasó lo mismo. Sí. Estuve dando vueltas y vueltas, pero a mí me afecta mucho luego la luna, no sé cómo haya estado. ¿Cómo estará la luna? La luna pasó hace poquito, fue luna llena, creo. Ayer estuve dando vueltas y vueltas, no dormí, pero amanecí de buenas. Sí, yo también. Es ganancia. Es ventaja, es ventaja. Al agua fría. De repente, ¿no les ha pasado que se sienten, independientemente de cómo duerman, se sienten mal porque alguien habla mal de la gente? Sí. O porque uno habla mal de los demás. Da mucho coraje. Da mucho coraje. Oye, pero luego yo soy así como que quiero enfrentar luego, luego el tema. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién dijo que no sé qué, que no sé cuánto? ¿Quién dijo que no quiere bajar? Yo soy de esos. También no sé ustedes en casa, ¿cuántas veces han sentido ansiedad, dolor de cabeza? Y no voy a hacer una venta, ¿eh? Ansiedad, dolor de cabeza. Y escucha, sueño, a lo mejor también, escuchan a esas personas que siempre, siempre tienen algo de qué quejarse. Yo no sé si les ha pasado que hablan bien de alguien y todo el mundo se queda callado. Y nada más hacen así. Pero hablan mal de alguien y el otro se pega. Y el otro se junta. Y el otro se junta. Todos tenemos algo que decir. Sí, pero hablemos cosas buenas. No hablemos tonterías. No hablemos a espaldas de los demás, que hay mucha gente que está acostumbrado a hacer eso. Hay un estudio realizado por la Universidad de Stanford que asegura, asegura totalmente que es una respuesta normal del organismo frente a algo que el mismo cerebro percibe como una amenaza. Es decir, si el cerebro recibe una amenaza, entonces como consecuencia muchas veces intenta hablar mal o intenta quejarse. Dejener. Reacciona, ¿no? Y lo podemos imaginar de manera muy, muy sencilla. Como lo decía Helios Herrera hace unos días, no me acuerdo el día exacto. Lo puedes poner a calentar una olla con agua. Y nuestro cerebro, hagan de cuenta que es como una olla con agua. Y el fuego de la estufa, digamos que es lo que hablas mal de los demás. Cuando sube la temperatura, todo cambia en la olla. La temperatura número uno, la química, la ebullición, incluso el tamaño de las moléculas del agua. Exactamente. Y entonces, todo está listo para que algo suceda, para transformar algo, para cocer un alimento a lo mejor. Pero resulta que nuestra intención no era esa y que de hecho no íbamos a hacer absolutamente nada con esa olla de agua. No íbamos a cocer fruta, no íbamos a cocer alguna verdura. Por prenderla. ¿Qué pasa? Cuando la temperatura empieza a bajar y cuando todo se empieza a enfriar, el agua ya no es la misma. No. Ya cambió su química, ya se limpió, ya mató algunas bacterias. Se consumió. Ya se consumió, pero lo peor del caso es que se perdió mucha de esa transparencia que tenía el agua. Sí. Hay que esperar un rato. A que toda esa cosa baje y se asienta. Eso pasa de repente con las quejas en nuestro cerebro. Si dejas que las cosas empiecen a bajar, a lo mejor tu agua queda más limpia. La parte turbia la tienes que dejar pasar. Y tenemos que irnos modificando poco a poco. Y ves esa agua turbia en un inicio, pero luego se empieza a limpiar. Y se empieza a ver. Y por eso no puedes tomar agua de la llave directa. Te puedes enfermar. Si la dejas y la hierves y la pones, entonces sí te la puedes tomar. Eso pasa justamente con el cerebro y con las quejas y cuando hablas mal de alguien a sus espaldas. Así que... ¡Auch! Aquí lo habrá dicho porque... El que me quede el cerco, ¿cómo está? Cuando te quejas, cuando hablas mal, cuando te pones en guardia para defenderte, es porque algo está pasando y entonces produces adrenalina, dopamina y otra serie de químicos de emergencia que normalmente no usamos. Y en ese momento queremos aprovechar. Es decir, de repente podemos a trabajar el cerebro en balde. Así que mejor... Así es. No hablemos mal de los demás. Hablemos cosas buenas. Ahorrártelas. Tienes que decir que no sea bueno, quédate callado o callada. Mejor cuida tu cerebrito y deja de quejarte y empieza a actuar. Empieza a ser feliz si es que no lo eres. Oye, ¿cómo cansa? Pero además, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, no de Silvia que nosotros no hemos hablado mal. Por supuesto que lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Pero si llega un momento en que dices, ¿para qué? O sea, si vas también aprendiendo que nada más cansa y desgasta total. Y luego las personas que hablan tanto mal de la gente ya se acercan a un grupito y ya sabes que va a venir a decir algo. A lo mejor no de ti, pero ya te da flojera, ¿no? Sí, te hables. Este es bien chismoso. Sí, qué feo. No hables lo que no quieras que hablen de ti. Elija sus batallas. Así de fácil. Ahí está. Deja de hablar mal. Les parece como... ¿Qué vas a hacer? Deja de hablar mal. Deja de hablar mal. Me gusta, Mauricio. Porque aparte, ¿sabes qué es lo que le hacemos a nuestro cuerpo? Hay otro estudio japonés de una agua cristalina, totalmente cristalina. Bueno, las dos son cristalinas. Y en un agua le dicen puras frases bonitas. Amor, paz, bueno, etc. Y aquí puras cosas feas. El agua... Se pone turbia. Se pone turbia. Imagínate lo que le hacemos a nuestro cuerpo. Ya hicimos ese ejercicio aquí una vez en vivo. Sí, está cañón. Sí, está cañón. Lo apunto. Muy bien. Deja de hablar mal. Muy linda pareja. Vamos a un team, ¿les parece? Vamos, yo digo que no vayamos. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!